Queridos vecinos del barrio Belgrano Chico, señorita Presidenta del Consejo Municipal, señores concejales, funcionarios de mi gobierno, vecinos no sólo de este barrio, sino seguramente de barrios cercanos que hoy nos acompañan. Realmente fiestas como estas son las que a uno lo llenan de energía, de deseos y de ganas de seguir trabajando por la comunidad. Estas palabras de agradecimiento que los vecinos han expresado, las palabras de esta joven abuela, Celina, que tiene el privilegio de tener, según me acaban de decir, hasta tataranientos, un regalo de la vida que seguramente ella y su familia disfrutan. Nos ha contado la historia de esta zona de la ciudad, que realmente durante muchísimo tiempo tuvo muchas dificultades en su desembolimiento, en su desarrollo, pero luego se consolidó en este barrio de vecinos trabajadores, preocupados por la suerte del mismo. Y así fue que tuvimos una reunión aquí, aquí nomás, aquí enfrente, y escuchamos atentamente las demandas de los vecinos, los planteos que parecían absolutamente razonables, el deseo de tener una calzada de ripio, de que la iluminación pública se mejorara, que construyéramos alcantarillas, cunetas, que limpiáramos algunos terrenos, y afortunadamente todo eso se pudo hacer. Mi agradecimiento ya lo han expresado los vecinos, al secretario y subsecretario de Obras Públicas, a los amigos de la División de Electrotecnicas, al señor Quintana, que sé que ha trabajado en cercanía con ustedes, gracias a Mariela, que ha sido reconocida junto a su grupo de trabajo por todos los vecinos. Y nuestro compromiso es seguir trabajando a lo largo y a lo ancho de Zaspeña, como lo hemos hecho acá, como lo venimos haciendo desde el inicio de mi gestión. Zaspeña ha crecido de una forma extraordinaria, tiene 68 barrios, tiene 4.400 calles de tierra, aún hemos construido más de 1.000 cuadras de ripio a lo largo de mi gestión, y vamos a seguir construyendo más ripio, porque nos damos cuenta que es la herramienta formidable para transformar la calidad de vida de los vecinos. Y en este barrio en particular, sus casi 20 cuadras de ripio permiten unir la calle 12 con la independencia a través de las calles que atraviesan el corazón del barrio. Así que, realmente, una vez más, mi compromiso lo hemos demostrado, reconstruyendo prácticamente el comedor, en el que esforzadamente muchas madres desinteresadamente vuelcan su energía y su trabajo para que los niñitos del barrio obtengan su sustento. Y vamos a hacer las gestiones, hablando con quien corresponda, para ver si en no mucho tiempo más, aquí no más, atrás de la iglesia, este barrio del grano chico, también puede tener una plaza de juegos infantil para los niños del barrio, que seguramente lo necesitan junto a una pequeña cancha de fútbol. Hoy les hemos dado camisetas, el martes vamos a traer las pelotas de fútbol, y vamos a seguir trabajando convencidos todos de que si todos nos damos mutuamente la mano, podemos transformar la historia de nuestro barrio y podemos transformar la historia de nuestra ciudad. Así que, queridos amigos, en esta tarde fresca, agradezco vuestro acompañamiento, dejo aquí mi compromiso por seguir trabajando por el bienestar de los experiencias y seguramente vuestros impuestos que llegan a nuestras manos serán vueltos en más obras y en mejores servicios. Muchísimas gracias por estar esta noche y a disfrutar de esta obra, queridos vecinos del barrio del grano chico. Muchísimas gracias.